Continuamos con la historia de Federich Castillo, estudiante universitario originario de Estelí, que estuvo atrincherado en la UNAM Managua y sobrevivió el ataque de policías y paramilitares a la UNAM y a la parroquia de la Divina Misericordia el 13 de julio del año pasado. Federich fue capturado ilegalmente una semana después del ataque y tras más de 8 meses en prisión, fue excarcelado este viernes después de haber permanecido en la celda de máxima seguridad conocida como el Infiernillo, donde permanecen los líderes campesinos y universitarios. Ivette Munguía nos cuenta su historia. A la mía que no la veo desde abril, que salí de mi casa en Estelí, que se logra ver esto, que la quiero mucho y que no me respeto de nada. Federich, vos estuviste atrincherado en la Universidad de la UNAM Managua, sobreviviste al ataque que se dio tanto en la UNAM como en la Divina Misericordia y posteriormente fuiste detenido. ¿Cómo se produjo tu detención y qué fue lo que te dijeron al momento del arresto? Fue bastante duro, gracias a la conferencia fiscopal que nos ayudó a salir de ese lugar, pudimos llegar hasta la catedral. Una vez en catedral nos dispersamos a distintos puntos donde fueron aprendidos muchos compañeros fueron aprendidos al salir de la catedral. Decidimos buscar casas refugio, donde en una de ellas me encontraron el día 20 de julio, alrededor de las 6 de la mañana. entraron mientras estábamos dormidos sin orden judicial de ningún tipo, encapuchados, armados, amenazantes, y nos encontraron dormidos. y solo empezaron a golpearnos, nos esposaron, nos quitaron todas nuestras pertenencias, entonces así como dinero, zapatos, en mi carácter de personas me quitaron hasta mis zapatos, celulares y todo, y empezaron solo a ofendernos. Fuimos trasladados al Distrito 1, posteriormente a auxilio judicial. En el Distrito 1 estuvimos alrededor de unas dos horas, ya después en el Chipote, estuvimos seis días, días duros, bastante duros, por los golpes, las amenazas, las amenazas de muerte, amenazas de muerte de familiares, y después fuimos trasladados al sistema penitenciario Tipitapa, a la modelo. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido y de qué te acosaban? Estuve nueve meses, en cautiverio, por terrorismo, y portación ilegal de armas, entre otros delitos, ¿verdad? Estuve en Galería 16, un tiempo, un tiempo corto, suficiente para saber que eso era estar como en un campo de concentración, amenaza, asedio. Si necesitabas medicamento y lo pedías, te amenazaban que te iban a quitar tu visita, que te iban a llevar a máxima seguridad. Cuando estabas encarcelado, ¿con qué otros de tus compañeros te encontraste? ¿Cómo están ellos? En condiciones precarias, propenso a enfermedades, comiendo comida podrida, recibiendo amenazas, la amenaza es el pan de cada día, las malas miradas, ofensas con lenguaje soe, y agresiones físicas también. Muchos hemos vivido. ¿Cómo fue tu experiencia en la cárcel? ¿Qué fue lo más difícil? Psicológicamente, el aislamiento, las amenazas, nos colgaron, darle los grilletes, así, en el aire, y fuimos golpeados por cantidad, incontables, pues, de funcionarios, era una piñata, que le pegara el que pudiera. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta condición siendo torturado? Desde el inicio, la tortura empezó con la psicológica, las amenazas físicas, eran ya más comunes, pero la tortura psicológica, la empleaban de diferentes formas, no nos daban contacto familiar, durante que estuvimos recluidos, y no pudimos tener contacto físico con nuestra familia, visitas a través de un vídeo, y con un teléfono controlado, no se podía hablar nada, pues, con comodidad, sin poder abrazar a la familia, en visitas cada mes, media hora, y también, con el sol, eran 10 minutos, 15 minutos, a lo mucho, una vez al mes, cada 15 días, y solo eran para tomarte fotos, salí de la celda con grilletes puestos, y solo te lo quitan para tomarte fotos, te envían paquetería, y no llega completa, y no podés ni siquiera verificarlo, porque no te permiten ver el listado, no te permite tener ojos, no te permite tener cuadernos, es prohibido hacer ejercicio, es prohibido platicar, y convivir con el resto de presos, ya sean políticos o comunes también. Cuando te trasladaron al infiernillo, al infiernito, ¿cuánto tiempo permaneciste en ese lugar, y cómo es ese sitio? Estuve siete meses, no, ocho meses, ocho meses en ese lugar, es un lugar, pues, cuando te acoplas, ya lo ves como un sitio cualquiera, ¿verdad? Es lo que toca, porque no tenemos otra alternativa, ¿verdad? Es bastante difícil, más que nada, por la incomodidad, personas que padecen de la presión, hay riesgos políticos, como el caso de Nicolás Cienfuegos, de Molucocú, que está en el caso del alcalde, que padece bastante de la presión, le dan ataques, que lo han dejado hasta inconsciente, y él pide medicamentos y no le dan nada, y así, pues, las enfermedades son comunes, las enfermedades están en orden del día. ¿Quiénes más están en el infiernito? Ernesto Jarquín, de Molucocú, Nicolás Cienfuegos, Medardo Mairena, Rodrigo Gutiérrez, está Pedro Mena, también teníamos contacto del módulo 3-1, que es el mismo infiernido, dividido en dos partes, con Cristian Fajardo, con el señor Miguel More, periodista, Yu Branzuazo fue trasladado, después de ser brutalmente golpeado, fue trasladado a esas celdas también del infiernido. Contame un poco, ¿por qué fueron torturados? ¿Por qué ocurrió esta situación, de que los colgaron y los estaban golpeando? Empezó por la protesta, que hicieron los reos políticos, de la galería 16-1 y 16-2, en la que se subieron al techo, para exigir libertades, y medicina, y pues, derechos, por exigir sus derechos, también nosotros, artesanalmente, hacíamos banderas, azul y blanco, pulseras azul y blanco, gritábamos consignas, en el módulo 3-2, donde estaba yo, todos los días cantábamos el himno nacional, se elevaba una pregaria primero, y cantábamos el himno nacional, sin importar las consecuencias que llevaron. ¿Cómo te sentías estando ahí, en el infiernido? En cautiverio, como los animales, así, completamente recluidos, condiciones inhumanas, precarias, comiendo comida podrida, a veces llevaba un gusano, comida completamente mal cocinada, a veces cruda, a veces, con más piedras que granos básicos, ¿verdad? La actitud de los funcionarios, era reírse, cuando uno agarraba comida. Incluso, a varios, nos ocurrió, que sacábamos la mano, por una ventanilla, de este tamaño, para enviar el plato, para que nos den la comida, y fuimos azotados, con la ventanilla, los dedos prensados, y nos ofendían, de golpistas, terroristas, derechistas, amantes del higiencismo, de ese tipo de cosas, que es comúnmente mencionado, por el partido. ¿Cómo hiciste para soportar todo eso? La verdad, se debe bastante, pues, a la lucha, que hemos estado emprendiendo, desde un inicio. También, al apoyo moral, y psicológico, que nos brindaron, los reos políticos, se lo debemos bastante, pero los reos comunes, perdón, todos, se lo debemos a ellos, de hecho, les debemos mucho, con comida, nos iban con comida, cuando nos quitaban nuestras cosas, nos pasaban cosas de uso personal, pues, nunca nos desampararon, se lo agradecemos bastante, y ellos han sido bastante afectados, por eso, golpeados, pisotados, les quitan, pues, sus pocos beneficios, aplican sanciones injustas. Ahora, me decías que estuviste, engrilletado, ¿cuánto tiempo, estuviste en esta condición, y, qué tipo de, torturas, sufriste, en el enfermillo? El grillete, se lo ponen siempre, para salir de la celda, y, solo se lo quitan, para cuando van a tomarte una foto, o, te van a llevar con un visitante, eso es todo, ya para golpearte, pues, te grilletan para atrás, te los ponen alrededor, los grilletes, y te cuelgan, pues, el tiempo que ellos quieran golpearte, no mide, yo, en el momento, no sentía los golpes, no se sentía los golpes, no se sentía mucho el dolor, en los brazos, ni en las piernas, sino que, mentalmente, estaba tratando de procesar, lo que estaba viviendo, en ese momento, estaba en shock, no sabía qué decir, o qué hacer, cómo reaccionar, en ese momento. ¿Bajo qué condición, fuiste, encarcelado? Libertad, yo leí el papel, que nos dieron a firmar, el papel, era corto y conciso, era claro, se hace, entrega, de la liberación, del reo, llamado tal, a la persona, a la persona, identificada como tal, con cédula de identidad, el día, y fecha, pues, de hoy, el día de hoy, nada más, no hay condiciones, no hay casa por cárcel, no hay convicción familiar, no hay nada, la liberación es absoluta, pero, necesitamos que sea la liberación del resto, que está ahí. El gobierno ha pedido, un plazo de 90 días, para excalcer, para liberar a los presos políticos, ¿qué opinión te merece? El gobierno no necesita, un plazo de 90 días, el gobierno si quiere, la voluntad de sacarnos, suele dar la orden, y lo hace, la gente no debe estar, no deben seguir ahí, ellos no tienen por qué seguir ahí, no hay, un plazo de 90 días es ridículo, nosotros, la mayoría, pues, no llevamos nueve meses, 90 días es absurdo, nunca debimos haber pasado, ni un solo día preso. ¿Qué significa para una persona, que está encerrada, esperar 90 días? Es una ofensa, que te digan esperar 90 días, sabiendo que ya tenés días, ya transcurridos, que nunca debiste pasar, es una ofensa, es completamente absurdo. ¿Qué secuelas te dejó, todo este proceso, del encarcelamiento? No me siento, como que esté en mi casa, a veces siento como que estoy ahí, cierro los ojos, y me siento otra vez en ese lugar. Salí del baño, estirando los brazos para que me pusieran los grietes, uno está así coceado con esas cosas, uno escucha llaves, y ya cree que lo van a ir a sacar de la celda. Un momento me dio el sol de la una de la tarde, como alrededor de unos 15 minutos, y me empezó a arder el rostro, me crearon ampollas del sol, por la poca insolación que tuvimos, completamente aislado, un hoy oscuro. ¿Qué vas a hacer ahora que estás libre? Pues, convivir con mi familia, por el tiempo reponer, tratar de reponer el tiempo, verdad, perdido, y pues, seguir en lucha, hasta que se libere el país. Ese es el objetivo, esa es la ruta. Eso es lo que dice el estudiante universitario, Frederic Castillo, a un preso político de la dictadura. ¡Gracias! ¡Gracias!